Hola productores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto. Hoy les vamos a presentar información sobre la inauguración de un centro de capacitaciones que hizo Agronorte aquí en Morteros. También estuvimos presentes en la entrega de una pulverizadora Yacto por parte de la Casa del Tambo. Un agente comercial de la cooperativa Camil se va a referir a algunos de los servicios y comenzamos con una entrevista al agrónomo general Fernando Ribodetti, que pertenece a la cooperativa agropecuaria Las Dos Provincias y nos habla, entre otros temas, sobre la marcha a diario de esta entidad. Venimos de tres años de sequía, un contexto económico difícil, sumado a todos estos vaivenes de precios que hicieron que la lechería esté en una etapa crítica. Yo creo que principalmente el tema del dólar soja hizo de que nuestro principal insumo, en el tambo, que es el maíz y el espéler, se hayan ido por las nubes. Lo único que nos ha ayudado un poco en este momento son las últimas lluvias, que ha cambiado el panorama notablemente, así que esperemos que siga así. Yo creo que la intensificación en los tambos se viene, la cooperativa ya tiene socios que están en ese sistema, así que creemos que es algo que se nos viene a futuro. Y volviendo al tema de la cooperativa y teniendo en cuenta la producción diaria que le entregan y reparte, digamos, a distintas empresas, ¿cómo anduvo en estos últimos meses? Si bien en su momento ha bajado, creímos que ahora después de este periodo de primavera, que ha mejorado con las lluvias, tendió a estabilizarse. Convengamos que los meses de primavera son los de más producción hay, pero por la sequía este año no se pudo llegar a ese valor histórico, digamos, ¿no? No, no, los picos que se daban todos los años este año fueron mucho menores, ya lo comentábamos antes por todo este tema. ¿También hubo mucho descarte de animales? Sí, porque la categoría que no estaba disponible en el tema de sanidad o por todo este tema de los precios, y aparte de los precios que tiene la hacienda, fueron directamente a ferias. Convengamos también que ahí donde entra la cooperativa, para estar día a día al lado de cada uno de los productores socios. Sí, la cooperativa Dos Provincias, su espíritu es ese, el de estar junto con los productores. No sé si, bueno, ya lo has visto en todas las veces que has venido, todo lo que se hace es en torno y para los productores. Yo creo que el tema de los fuertes nuestros, que es el picado y la planta de silo, creo que son dos pilares importantes para que la lechería en nuestra zona y especialmente para los socios de la cooperativa sea tan importante. Por otro lado, también ustedes siempre lo hacen, que son muchas familias que vienen trabajando durante años y como el caso de ustedes, se incorporan también y se capacitan para estar acá en la cooperativa, ¿no? Sí, el tema de capacitación realmente es importante. La cooperativa durante el año siempre hace eventos de capacitación, así que es un norte que tenemos y que no lo queremos dejar hacer. También hace un tiempo hicieron un evento, una cena en Agasajo, a productores, amigos, tamberos que siempre están produciendo aquí. Bueno, eso es algo que hacemos todos los años, es el momento en que nos reunimos socios, tamberos, gente que de alguna u otra manera colabora con nosotros, ya sea como prestador de servicios, compra de insumos, todos los que realmente tienen algo que ver con la cooperativa. Así que agradecerles a ellos, ¿no? No, ni hablar. El agradecimiento es todos los años, así que, bueno, esperamos poder seguir haciéndolo. Camil, esta cooperativa con sede en Irigoyen, en la provincia de Santa Fe, está ampliando su radio de acción, acercándose a aquellas comunidades y productores cercanos al río Paraná y también hacia la provincia de Córdoba. El agente comercial Andrés Giampani enumera algunos de los servicios que ellos ofrecen. Nos encontramos en Camil, la cooperativa mixta de Irigoyen, ya con 61 años de experiencia. Nuestra casa central es en Irigoyen, ¿sí? Donde fue fundada. Las sucursales que tenemos están en Galvez, están en Loma Alta, San Eugenio, en Laspiur Córdoba y San Carlos Norte. Y San Francisco, en la rural, donde hacemos ferias de remates. Yo estoy en la parte de comercialización de granos, ¿sí? Los cuales trabajamos con un research para todos los productores de la cooperativa, donde informamos los mercados diarios, llevándole al productor todas las noticias del mercado y dándole la oportunidad de elegir una opción al momento de la venta, en estos momentos difíciles que estamos transitando. Bueno, Camil tiene una mesa de negocio y estrategias. Lo que hacemos es trabajar para darle herramienta al productor, con cobertura, ¿sí? Trabajamos con el mercado a término, donde el productor tiene la opción de tomar una posición sobre las futuras ventas, ¿sí? Y desarrollar el mejor negocio posible. Bueno, en la parte de insumo de la cooperativa, tenemos lo que es toda la amplia gama de insumos que trabajamos 100% a través de ACA, ¿sí? Tenemos combustible Puma, lubricante Puma, y, bueno, esto, el beneficio de ser asociado a la cooperativa, involucra mucho a los negocios por canje, donde, positivamente, por supuesto, es un buen negocio para el productor. Bueno, quería agradecerle a todos los productores por estar todos los días en compromiso con Camil y también invitar a nuevos productores, ¿sí? Que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, estamos con las puertas abiertas para resolverles los problemas, para ayudarlos, para estar en cualquier necesidad que tengan, se pueden acercar. Y, de paso, aprovechamos para invitar a todos los productores, asociados o a cualquiera que se quiera sumar, el 7 de febrero, en la ciudad de Galvez, donde vamos a estar presentando, exponiendo, todos los productos, ¿sí? Y los cultivos que estamos llevando a cabo. Así termina esta primera parte del programa de hoy. Ya volvemos con más Campo Abierto. Invitados por la gente de la Casa del Tambo, estuvimos presentes en la entrega de una pulverizadora Yacto, en estancia La Geraldina, muy cerca del límite de las provincias, de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba. Vamos a presentar notas al respecto. Y, por otro lado, en el 2024, la Casa del Tambo va a cumplir 50 años de actividad comercial. Anselmo Enrico se refiere al tema. Sí, exactamente. 50 años, el 2 de julio, hace 50 años empezamos con la Casa del Tambo. Se inicia, yo fui empleado de José Franco, la forrajera del norte se llamaba, junto con Omar Sola. Nosotros lo habíamos empleado y, bueno, yo hacía lo que era acopio de cereales, semillas. Y él, en cambio, le gustaba lo que era ordeñadora. Bueno, vendía ordeñadora. Y, bueno, un día decidimos que nos vamos, que nos independizamos. Anselmo, convengamos también que desde el primer momento ustedes le dieron mucha importancia a lo que es la atención y el servicio técnico a campo, ¿no? Sí, lo que pasa es que era lo que no había. Y nosotros realmente nos ocupábamos, nos preocupábamos con el servicio. O sea, vos vendías la ordeñadora, vendías el implemento y teníamos el servicio que no lo dejábamos sin que pueda trabajar. Y, bueno, fueron pasando los años. Un día ya después me dividí con Juan Omar porque él estaba con el rubro ordeñadora y yo seguí con, digamos, con la Casa del Tambo y terminé yendo afuera, sobre la ruta, lo que es lo que está ahora, lo que es ahora. Y, bueno, después de todos estos años se incorpora a mi hijo y, bueno, yo ya le transfería a fin de año, le transfería a los tres hijos que tengo lo poco, lo mucho que hice en la vida. Y, realmente, bueno, el año que viene la Casa del Tambo cumple 50 años. Anselmo, ¿y dónde estamos hoy? ¿En Santiago del Estero? Estamos de Bertossi entregándole una fumigadora Yacto, que es lo que más se está trabajando en el negocio. Le estamos dando mucha... Nosotros somos exclusivos, Yacto se fabrica en Brasil y acá en la Argentina hay una sucursal, hay una fábrica también de Yacto de Brasil, pero le damos mucha prioridad porque es una máquina de primera línea hablando en el mundo. Bueno, este es un modelo de la marca Yacto Unipor 45-30 con 42 metros de barra a 35 centímetros con corte pico a pico. Es un modelo hidrostático, es 4x4 con cuatro motores individuales en cada rueda. Tenemos 4.500 litros de barra de tanque. En la cabina nos encontramos con lo que es el hábito ósculo para el operario, donde tenemos el joystick para poder hacer los comandos principales, movimientos de barra, lo que es el movimiento de la máquina. Al ser hidrostática se maneja solo con el joystick. Con el simple movimiento del joystick ya podemos controlar el avance o retroceso del equipo. Bueno, cuenta con piloto automático, corte por sección y corte automático pico a pico. Después tiene una capacidad de 4.500 litros con un tanque también para agua limpia, para poder lavar el equipo. La barra, bueno, hablamos de las barras, a 42 metros. Tiene una buena parte de lo que es fibra de carbono. Es una barra muy estable. Tiene sensores para control de la posición de barra. Bueno, motor, estamos hablando con un motor Cummins, un QSB6. Es de inyección electrónica. Tiene bajo consumo, ya que el consumo de este equipo, por más que es hidrostático, lo hace automático. No está siempre a su máxima RPM, sino que dependiendo las RPM que necesita, va a acelerar o disminuir las RPM para el consumo de aceite, para poder abastecer todos los circuitos. Bueno, lo que tiene también este equipo es el sistema de trocha variable, es hidráulico. Nosotros desde la cabina podemos abrir o cerrar la trocha. Una vez que vos regulás cuánto querés que abra, con el simple apretar un botón desde la cabina, vos podés permitir que la máquina se abra, pise más ancho, entonces lográs una mayor estabilidad. Lo que es el vano libre también lo podemos levantar. Si bien es manual, hay que levantar el equipo y cambiar unos pernos, podemos lograr que el equipo sea más alto, para poder trabajar en cultivos un poco más a fin de ciclo. Con respecto al barral, digamos que también tiene mucha bondad en cuanto a la altura que puede trabajar, ¿no? Claro, tenemos una amplia variación de altura de trabajo. Podemos trabajar bien cerquita del suelo, como a una muy buena altura para un cultivo alto. Un maíz casi a cosecha se puede pulverizar, digamos. Sí, sí. Logra un muy buen despeje con el barral. Es un equipo sencillo e intuitivo, muy fácil de usar para el operario. Si bien tiene mucha tecnología, la máquina es bastante automática en sus funciones, entonces para el operario es muy fácil de usar. Franco, sos una de las recientes incorporaciones a la Casa del Tambo. ¿Cuál va a ser tu función de Ahora en Más? Bueno, mi función de Ahora en Más va a ser el de ventas, ¿no es cierto? Justamente me incorporé para esto. Y bueno, la idea es estar al lado del productor. Ese es el trabajo mío, estar en el campo, viajando continuamente. Y bueno, recibiendo inquietudes, reclamos, lo que sea. Y bueno, sobre todo ventas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué fábricas están representando ustedes? Y hoy por día estamos, bueno, como vemos atrás, este Yacto, que es bueno, yo la considero como que nuestra niña bonita. Después tenemos Sembradora Super Walter, sí, en importancia igual. Todo lo que es tratamiento de pastura, que es Baima. Después vendemos, bueno, Agromec, Agromac, Tolvas, todos los productos de GEA también. Bueno, Gerardo, decíamos antes con tu papá que uno de los momentos gratos que tienen las ventas es este, de entregar los equipos a campo, ¿no? La entrega de los equipos, ver la satisfacción del propietario, del nuevo propietario, de ver la máquina, su máquina a trabajar, verla cuando la están poniendo en marcha y demás. Hablar con él, ver la experiencia o las expectativas que tiene con esa máquina. Es muy, muy grato, muy... y es muy grato verlo. Es un objetivo cumplido, ¿no? El dueño de esta máquina es Bertossi Diego Bertossi. Es un cliente que es de San Carlos Centro, su residencia es San Carlos Centro, pero él está trabajando en la zona de McInley, en la estancia La Gerardina, que es una estancia que tiene más o menos 2.700 hectáreas o un poco más. Y bueno, justamente le interesaba esta máquina por la tecnología que tenía, que no encontraba dentro de las competencias. Es algo que tenga la tecnología que tiene Yacto, que las prestaciones que puede dar, puede brindar, para facilitar y mejorar la calidad de aplicación, ¿no? De lo que él está buscando. Entonces, por el tema de la capacidad del tanque, más el ancho de trabajo que tiene esta máquina, sumado a la prestación, por decir, una de tantas, el corte pico por pico, para el tema de optimizar el producto, ayuda mucho a facilitar y hacer las aplicaciones lo antes posible, lo más rápido posible, en el tiempo que necesitan hacerlo, ¿no? Gerardo, también, digamos que esto es parte de estos 50 años que en el 24 está cumpliendo la Casa del Tambo, ¿no? El 2 de julio del año que viene, el negocio tiene 50 años de su inicio. Es toda una vida, prácticamente, realmente, mi papá, con los socios que iniciaron en su momento, tanto Juan Omar Sola como Walter Pisani, que iniciaron en su momento, que después, bueno, hubo divisiones, hubo reasociación y demás, pero bueno, su inicio fue en el 74, el 2 de julio del 74, y tuvo una trayectoria de, inclusive, de ver cómo se trabaja en aquella época, a ver cómo se trabaja hoy, es, hay un abismo, realmente, ante la forma de trabajar, hablando con mi papá, hablando de la forma de trabajar con los bancos, en la forma de las ventas, en la forma de las visitas, cambia mucho, cambia todo, todo evoluciona, todo para bien, entonces, aparte de las maquinarias, que cómo fueron evolucionadas estos 50 años, ¿no? De lo que él vendía, para hacer una labranza, una siembra, vendía 4 maquinarias, ahora se vende una, entonces, así. Gerardo, por otro lado, estamos en Argentina y no es fácil cumplir 50 años cumpliendo. Sí, 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 hay que estar en el mercado, hay que subsistir, hay que pasar todas las que se pasaron, porque se pasaron un montón, no las pasé yo, las pasó realmente mi viejo, yo la que estoy pasando es la de ahora, pero él, realmente, hay que tener integridad moral, capacidad de gestión, capacidad comercial, mucho sentido del negocio para poder subsistir en todos los tiempos y las diferentes formas económicas que pasábamos, las penurias que se pasaron. Queremos agradecerles a la familia Enrico, de la Casa del Tambo, por el acompañamiento y las atenciones de todos estos años, especialmente al señor Anselmo Enrico. Ya volvemos en instantes con el último segmento del programa de hoy. AgroNorte SRL, concesionario Yondir Pla y atención en cinco provincias, inauguró en nuestra ciudad de Morteros un centro de entrenamiento y capacitaciones. El día del evento, entrevistamos al señor Oscar Kurz. La verdad que para mí es un verdadero gusto estar acá. Acá las cosas salen muy bien, hay un equipo espectacular, así que es un placer estar acá siempre. Justamente hoy con algo muy interesante como es la inauguración de un centro de capacitaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo, una idea que surgió del departamento de recursos humanos, donde veíamos la necesidad de capacitar a nuestra gente. Y bueno, justamente por esto que vos decías de las cosas que se han logrado aquí en Mortero, elegimos que sean Mortero, porque vemos un potencial de crecimiento enorme y la necesidad de capacitar a nuestro equipo y a nuestros clientes y potenciales operadores. En fin, es mucho lo que va a suceder acá. Convengamos también que no solamente ustedes pueden instruir a los operarios, a los dueños de los tractores aquí en Mortero, sino que se dirigen a cualquier punto del país, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Incluso, algunos de los chicos que están acá son CDI, que son capacitadores certificados por Yondir, y que tienen la posibilidad de capacitar a funcionarios de otros concesionarios, incluso de la región 3, que es toda América Latina, que por cierto ya han hecho algunas capacitaciones. Así que algunas son presencial en el país donde tengamos que ir, y otras son presenciales acá por el hecho de contar con un taller y equipos. Así que bueno, Mortero es muy probable que sucedan esas cosas también. Un poco contar con estas instalaciones para capacitar es justamente eso, que nuestros clientes y los operadores sepan, o mejor dicho, usen todo lo que tienen disponible como tecnología en los equipos. Que por cierto lo pagan y tal vez por negligencia nuestra de no capacitar demasiado, y por eso esto no lo usan, o no lo usan como lo deberían usar en el porcentaje que lo deberían usar. Oscar, por último, me imagino que estamos en tiempos complicados, pero Agronorte siempre al lado de los productores buscando la forma de atención, ¿no? Por supuesto. Hace poquito yo llegué esta madrugada de Estados Unidos, donde estuvimos en un dealer meeting organizado por John Deere, y que este año fue en Orlando, y se eligió Orlando porque la gente de Disney nos brindó una capacitación, y ellos con 100 años de historia nos demostraron, o nos mostraron, que lograron lo que lograron, porque encontraron un equipo de 72.000 personas en un solo lugar trabajando para que la gente sea feliz cada vez que visitan un parque. Nosotros, es nuestro propósito hacer que nuestra gente se sienta satisfecha y contenta de cada vez que compran o usan uno de nuestros equipos. Y por eso es esto, la capacitación. Amigos, los que producimos Campo Abierto, queremos desearles que tengamos un feliz 2024. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!